Bienvenidos a nuestra segunda sesión del segundo semestre de 2024 de nuestro Seminario de Liberalismo del Centro Henry Hasley. Estamos comentando este semestre el libro Principios de un orden social liberal de Friedrich von Hayek, la edición que tiene el prólogo escrito por la profesora Paloma de la Nuez. Hoy nos vamos a ocupar de tres temas. De la introducción del recorrido histórico del liberalismo y de cuál es la concepción que se tienen que se tienen al liberalismo de algunos conceptos muy claves para la vida societaria. Bien, vamos con la introducción entonces. Continuamos siguiendo a Hayek en el desarrollo de este libro que estábamos comentando. Bien, comienza diciéndonos el profesor Hayek en la introducción del libro que el liberalismo como lo entendemos hoy es un término que se refiere a una vasta corriente de ideales políticos, pero en realidad la tradición que hoy llamamos liberal es más antigua que el propio término liberalismo. De hecho, como veremos, el liberalismo se empezó a utilizar realmente la palabra en español, no en inglés, ni en alemán, en español en el siglo XIX, luego tan tardíamente como el siglo XIX. Pero la tradición de la libertad arranca ya desde la antigüedad clásica. Pasa y tiene su auge contrario a lo que se piensa a lo largo de la edad media, por ejemplo, en los fueros leoneses, las Cortes de León, hoy España, estamos hablando ya del siglo X, o sea, tan temprano como el siglo X y XI, y a principios del siglo XIII, la carta magna en Inglaterra. Como vemos, la tradición de la libertad realmente es mucho más antigua que el uso del término liberalismo. Realmente se empieza, decíamos, a usar el término ya en la modernidad contemporánea, a principios del siglo XIX. Pero su articulación más o menos formal, no es que antes fuese informal, sino una articulación más elaborada, a eso nos referimos. Ya se hace en la modernidad y Hayek sugiere que es con el conjunto de principios políticos de los wigs ingleses, que es como ya se articula, como se elabora, digo, con más precisión, con más acuciosidad. La tradición de la libertad. Veremos, digo, posteriormente, cómo esa tradición de la libertad se va plasmando sobre todo en una concepción evolutiva de las instituciones, de la vida en sociedad, del derecho, sino una concepción constructivista, elaborada de la pirámide hacia la base. No. Es una concepción evolutiva en la vida social. Y se centra también en la libertad del individuo, no del colectivo, no de la nación, no del país, no del grupo, no del colectivo, de presión o de interés sectario, sino del individuo. Decíamos que el término propiamente se utiliza ya tan tardíamente como el siglo XIX y en español. Porque los liberales españoles se dan a sí mismos ese nombre, liberales, y se lo ponen a su partido. Hay que hacer una nota, aquí una acotación sobre el movimiento liberal en Estados Unidos. Hay una razón por la que a los liberales en Estados Unidos hoy se les llama conservatives. Porque liberal, o sea, dicho en inglés, liberal, en realidad significa lo contrario a todo lo que sostiene la tradición liberal. De ponerle cotos al poder, de ponerle límites a la manga estatal, al poder político, que siempre es muy considerable. Entonces, un liberal en Estados Unidos hoy realmente significa lo contrario de lo que es la tradición de la libertad. Por eso a los liberales hoy en Estados Unidos les llaman libertarians, eso más modernamente, o conservatives, no liberals. Entonces, cuando hablemos de liberalismo en Estados Unidos, no hablamos de los liberals, que son más bien socialdemócratas o abiertamente socialistas de su variante comunista. Entonces, dicho esto con la introducción, cerrémosla subrayando lo siguiente. Si algún movimiento político tiene raigambre, tiene fundamento, tiene raíz, es el movimiento liberal. ¿En dónde tiene su raigambre? El movimiento por la libertad. En la mejor tradición de Occidente, en el etos inquisitivo, de hacer preguntas, de preguntarle a la naturaleza, de cuestionarse la naturaleza de las cosas y del mundo material. Digo, ese etos inquisitivo griego, estamos hablando de los griegos clásicos, siglos quinto y cuarta antes de Cristo. Ok, ¿cuál es la mejor tradición de Occidente? Además del etos inquisitivo griego. Bueno, el impulso civilizador y el derecho romanos y la antropología cristiana. Recordemos que es con el surgimiento del cristianismo en el siglo primero de nuestra era que se cambia el criterio de valía que se tenía del hombre, el del honor, que era un criterio colectivista. Se lo cambia ese criterio por el criterio de la dignidad. La dignidad es un criterio individualista. O sea, porque tú eras honorable, tanto más honorable o tanto menos honorable en función de tu pertenencia, de tu adscripción a cierto colectivo. Entonces, mientras más alto tu estrato social, más honorable eras. Mientras más bajo tu estrato social, menos honor tenías, independientemente de si eras una persona magnífica o malvada. En cambio, el cristianismo vino a sostener el criterio de valía de una persona no es el honor, es la dignidad. Y eso es un criterio individualista. Cada persona no vale más que otra, tampoco menos. Independientemente de si es libre o esclava, estamos hablando de la antigüedad. O de si es hombre o si es mujer. Eso hoy lo damos por sentado. Pero en su momento fue toda una revolución antropológica. El cambiar el criterio del honor por el de la dignidad. Pues bien, si sumamos eso, el etos griego, el derecho romano, el impulso civilizador romano y la antropología cristiana, que a su vez tiene raigambre en la antropología judaica, entonces tenemos lo mejor de Occidente. Y el liberalismo a su vez se funda en esos cimientos. Otros movimientos políticos no tienen esa raigambre, ni histórica, ni cultural, ni civilizacional, ni antropológica. El socialismo ciertamente no la tiene. ¿Por qué? Porque es un mero constructo. El nacionalismo igual, no digamos las ideologías postmodernas. El nihilismo o el transhumanismo en sus diversas variantes. Bien, dicho esto de la introducción, sigamos entonces ahora al profesor Hayek con el panorama histórico que nos hace del liberalismo, cuando se refiere a las raíces clásicas y medievales de esta tradición de libertad. A ver, la libertad de los antiguos. Hoy se piensa que los antiguos no tenían una concepción de la libertad como la tenemos los modernos. En realidad, nos dice Hayek, eso no es tan así. Ya a Tucídides tenemos el registro de la arenga que le dio a sus soldados durante la guerra del Peloponeso, diciéndoles, nosotros estamos combatiendo. ¿Por qué? Por la incondicionada facultad de vivir como uno quiere. Por eso es que estamos peleando. Un arenga así en un militar de alto rango de la antigüedad nos dice mucho. Y de ahí que Hayek asedere que los atenienses tenían la idea de libertad, la que tenemos hoy, libertad en la ley. Isonomía, aunque no emplearan ese nombre, ¿qué es isonomía? Es una igualdad ante la ley. Claro, entendiendo ley como aquella norma abstracta general impersonal, no cualquier disposición legislativa. Y luego vendría la mejor tradición estoica. Ustedes saben que los estoicos tienen como dos grandes oleadas, el estoicismo griego, precristiano y el estoicismo romano, que ya es de nuestra época. Sobre todo el siglo I, II y III. Le sonarán nombres como Séneca, Cicerón y por supuesto el gran Marco Aurelio. Sus soliloquios son imperdibles. Bien, entonces fueron los estoicos, particularmente los estoicos romanos de nuestra era, quienes acuñaron, elaboraron el concepto de libertad, no refiriéndose a ella como tal, sino ahondando el concepto que ya tenían los atenienses de libertad en la ley. Entonces lo que hacen los estoicos, particularmente los estoicos romanos, es tomar la ley, la isonomía, la igualdad ante la ley y extenderla más allá de los confines de la ciudad-estado. Por eso es que hablaron ya de una ley natural, una ley natural que limita el poder, del que tiene el poder y que iguala a todos los hombres. O sea, igualdad en la ley. Vamos con los medievales. A ver, contrario a lo que se piensa en el medioevo, particularmente en la bajedad media, o sea, la segunda mitad del medioevo, se tiene una profunda repugnancia hacia lo que no era gobernado por la norma, sino por la arbitrariedad. De allí que se le diera tanta importancia a la autoritas, no a la potestas, que autoridad y poder no son la misma cosa. Por supuesto, toda autoridad significa poder, pero no todo poder tiene autoridad. La primera, la autoridad siempre es legítima. El poder siempre es vinculante, es decir, obliga. Y por eso el gran pacto que tenían los medievales con sus gobernantes. Si cumple nuestro pacto, nuestro monarca serás. Si lo incumples, no lo serás más. Es decir, si eres nuestro gobernante, estamos hablando de reyes, pues estamos en la edad media. Si eres nuestro monarca y tienes autoridad, porque la autoridad no se tiene, esa se gana. Si tú tienes autoridad sobre nosotros, te seremos leales y rezaremos por ti. Estamos en la edad media, entonces estamos hablando también de la cristiandad. Será nuestro monarca, te seremos leales y rezaremos por ti. Pero si solo ejerces tu poder sin autoridad, si no te gana nuestro respeto, nuestra lealtad, no la tendrás. Entonces, mientras sea nuestro, mientras cumplan nuestro pacto, nuestro rey serás. Si no lo cumples, no lo serás más. Y cuando no cumplía el rey, el pacto, cuando ejercía su poder de manera despótica. Es en la edad media también, cuando sobre todo nuestros escolásticos, nuestro gran articulador, el primer gran sintetizador de todas estas ideas es el aquinate, Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino para los católicos. Él articula toda esa tradición clásica que ya venía desde la antigüedad, medio milenio antes de Cristo, con todas estas ideas de los medievales y del gran pacto. Es entonces cuando se retoma el concepto estoico de ley natural, pero se lo cristianiza. Hay una ley natural por encima de gobernados, pero también de gobernantes. Por fuera y por encima de gobernados y de gobernantes. Tanto súbditos como reyes y monarcas doblan la rodilla ante el emisor, con mayúscula de esa ley natural. En Inglaterra, esta idea de la ley natural medieval fue articulada, dice Hayek, en esta expresión del common law, la ley de los comunes, la ley del hombre común. Y nuestros escolásticos, particularmente los españoles, con quienes aquí en la universidad, Francisco Barroquín, estamos muy familiarizados. Casi todos ellos jesuitas, el padre Juan de Mariana, el padre de Hueco Barrubias, el padre Luis de Molina, por mencionar algunos, y también los escolásticos italianos, de hoy alguna expresión escolástica también en los Países Bajos, articulan entonces todas estas ideas a partir de la gran síntesis que de la tradición clásica y medieval hace santo Tomás de Aquino. Bien, como vemos, y habíamos subrayado al inicio, la tradición de la libertad es más antigua que el uso del mero término liberalismo. Vayámonos ahora a la modernidad. Fijémonos en Inglaterra, Hayek le pone mucho énfasis a Inglaterra, porque recuerden que Hayek era inglés, de corazón, no de nacimiento, él era austriaco, pero se nacionalizó inglés y de hecho el premio Nobel de Economía de 1974 lo recibe como británico, no como austriaco. Entonces, Hayek pues estudia, estudia muchísimo la tradición de la libertad y pone énfasis particular en Inglaterra, pero también nos vamos a referir a la libertad de los modernos en la Europa continental. Bien, entonces, siguiendo a Hayek y su trayectoria que nos cuenta aquí del liberalismo, en Inglaterra, dice, la doctrina Whig, que como habíamos mencionado, o sea, recoge lo fundamental del liberalismo en Inglaterra, la doctrina Whig, dice, bebe, sobre todo, del segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Estamos hablando, nótenlo, del siglo XVII, finales del siglo XVII. Y, ¿en qué se podría resumir la doctrina Whig? En poner el énfasis en leyes de carácter universal, leyes no motéticas, es decir, de validez y de carácter universal, generales, abstractas, impersonales, y en restringir los poderes del gobernante. Ponemos aquí el ejecutivo, porque puede ser el monarca, o puede ser, hoy diríamos, un presidente de gobierno, un primer ministro, en fin, restringir los poderes del ejecutivo. Hay una diferencia entre los Old Whigs, los antiguos liberales del siglo XVIII, el de John Locke, y los militantes del partido liberal inglés, ya del siglo XIX. Ya esos militantes del partido liberal del siglo XIX, muchos se pasaron al socialismo. Entonces, no es el mismo liberalismo, el de John Locke, el liberalismo clásico, el de los viejos Whigs, que el de los nuevos Whigs, los del siglo XIX, que ya para el siglo XX acabaron con el liberalismo, y se volvieron socioliberales, cuando no abiertamente socialistas. Las colonias inglesas en América, lo que hoy es Estados Unidos, ¿de dónde vivieron? De el viejo liberalismo, de la doctrina de los viejos Whigs, e hicieron su particular aportación al pensamiento político moderno, el constitucionalismo. Y por eso se volvieron una inspiración para los liberales del viejo continente. El constitucionalismo recoge la antigua idea liberal inglesa del rule of law, o sea, gobierno de leyes, no gobierno de hombres, mucho menos gobierno despótico. De hecho, fue el despotismo ilustrado, fue el absolutismo monárquico, el que acabó con las reivindicaciones liberales medievales. Recuerden, recuerden cuál era la reivindicación liberal medieval. Si cumples nuestro pacto, nuestro rey será. Si no lo cumples, no lo serás más. Entonces, es el absolutismo a finales de la Edad Media, cuando se consolidan los estados nacionales y surge la modernidad. Es ese absolutismo el que acaba con esas reivindicaciones liberales medievales. Bien, vamos con la libertad y los modernos, ya no en Inglaterra, sino en la Europa continental. En Francia, en Alemania hubo movimientos liberales. Hablemos de Francia. Cuando se dio la restauración, la restauración de la monarquía, ustedes saben que hubo una restauración entre 1830 y 1848, se restaura la monarquía. Benjamín Constant, nuestro amigo Benjamín Constant, elabora sobre el liberalismo y su elaboración es profundizada por los así llamados doctrinarios de Guizot. Esa elaboración liberal se resume en el así llamado garantismo. ¿Qué era el garantismo? Era fundamentalmente un constitucionalismo tipo el estadounidense, pero versión europea. O sea, se trataba de cimentar un estado donde prevaleciera de rule of law, el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres. Seguimos insistiendo en que cuando decimos leyes estamos hablando de normas no homotéticas, de validez universal, de carácter general. No estamos hablando de legislación, de cualquier cosa que se promulgue desde los organismos legislativos. Porque lamentablemente, entonces, como ahora, hay muchas cosas que salen del Congreso que se llaman leyes, pero que no son leyes, que en realidad son disposiciones arbitrarias, absurdas, injustas, cuando no ridículas o abiertamente malvadas. Hay una diferencia crucial entre el liberalismo francés y el liberalismo inglés, y es que el liberalismo francés, a raíz de la Revolución Francesa, quedó profundamente signado por una antireligiosidad y un anticlericalismo que muchos incluso consideraban como señero, como la característica fundamental. Eso en el continente, en Francia, particularmente en Francia, no únicamente, pero sí especialmente en Francia. Si eres liberal, tienes que ser abiertamente anticlerical, antireligioso, militantemente ateo y militantemente, pues eso, antiferreligioso. En realidad no era tan así, constante, era muy respetuoso, por ejemplo, Benjamín Constant. Pero muchos sí llegaron a pensar que ese anticlericalismo era señero, era el rasgo de identidad del liberalismo continental, particularmente el francés. El liberalismo francés también en esta primera mitad del siglo XIX hizo alianza con el movimiento democrático. Después sería suplantado el liberalismo por el socialismo. Entonces, socialismo y el movimiento democrático hicieron alianza y cuando el liberalismo entró en declive en Europa, a finales del siglo XIX, ya no digamos en el XX, entonces esas ínfulas democráticas se asociaron ya con el socialismo, ya no con el liberalismo. En Alemania hubo también movimiento liberal, todos estos nombres nos son familiares. Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt, el poeta, Friedrich Schiller. Acuérdense que Kant hizo bastante por elaborar sobre el rule of law, el gobierno en las leyes, no el gobierno de los hombres. Von Humboldt a su vez elaboró y celebró la idea liberal del Estado limitado. ¿Qué es eso? Es la limitación del poder. Porque el poder tiende a desbordarse, recuerden, es por su propia naturaleza, tiende a desbordarse y por eso la necesidad de ponerle coto y establecerle límites. Y el poeta Schiller hizo más que ningún otro por celebrar la idea de libertad personal, libertad individual, sobre la que luego Hayek elaboraría todo su proyecto de investigación en el siglo XX. Bien. En Alemania, el movimiento liberal se alió con el movimiento nacionalista, en Italia también. Cuando decimos nacionalismo, no piensan en los nacionalismos del siglo XX. Por ejemplo, el nacionalismo socialista alemán, el nazismo, no. Cuando decimos movimientos nacionalistas, estamos hablando en el siglo XIX de movimientos que buscaban la unificación de Alemania y la de Italia, que por cierto fue conseguida. Entonces, el liberalismo pues tuvo alianza con esos movimientos más que nacionalistas, podríamos decir unificacionistas. Y en Alemania hay otra cosa que decir. Su movimiento liberal tuvo distintas influencias. En el norte de Alemania se vio más influido por el liberalismo inglés, el liberalismo clásico, el liberalismo hayekiano. Mientras que en el sur se vio más influido por el liberalismo francés, el liberalismo francesado, que no pone el énfasis en la libertad individual, sino más bien en el derecho de los pueblos de elegir gobernantes. En fin, Hayek va a elaborar más sobre eso. Si quieren, continuemos. Pues tuvo su auge el liberalismo, tanto en Inglaterra como en el continente, en la primera mitad del siglo XIX. Se puede resumir en la frase de los Whigs, ingleses, de paz, reducción del gasto y reforma. ¿A qué se referían con paz? Eran abiertamente antiimperialistas, anticolonialistas. Estamos hablando de la Inglaterra colonialista, que era la potencia colonialista, la potencia con mayúscula del siglo XIX. Entonces, los liberales eran anticolonialistas. Decía, hay que reducir el gasto. O sea, es un gasto público inmenso. Claro, las aventuras colonialistas cuestan muy caras. O sea, hay que reducir el gasto y queremos reforma. Con reforma no están hablando de democracia, ni mucho menos. Están hablando de abolir privilegios. A eso le llaman reforma. Entonces, esto enuncia muy bien el etos del liberalismo inglés a lo largo del siglo XIX. Paz, reducción del gasto y reforma. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX comienza a declinar el liberalismo. Figuras como John Stuart Mill, el filósofo Green, ya no digamos el primer ministro Asquith, aunque él ya es del siglo XX. John Stuart Mill, a pesar de esta obra que es preciosa, que es una obra señera del liberalismo, On Liberty, sobre la libertad. A pesar de esa obra, o más bien, excluyendo esa obra, John Stuart Mill en general se alinea con los socialistas. Entonces, sus reivindicaciones son socialistas, quizá por la influencia de su mujer, ¿verdad? Harriet Taylor, que es una figura señera del socialismo del siglo XIX en Inglaterra. Entonces, John Stuart Mill se alinea con los socialistas, exceptuemos esta preciosa obra de On Liberty, en el que hace una defensa de la libertad, sobre todo la libertad ideológica. Dice, hay que pensar con nuestra propia cabeza y no dejarnos avasallar por la ideología dominante. ¿Cuál era la ideología dominante de su época? O sea, la ideología estatal, obviamente, el imperialismo y el colonialismo. Entonces, en On Liberty, John Stuart Mill es liberal, pero en lo demás, sus reivindicaciones en realidad son socialistas. Entonces, con John Stuart Mill, con el filósofo Green y la celebración que hace de las bondades del Estado, por eso ponemos acá el énfasis estatista que tiene John Green. Entonces, todo esto va haciendo que el liberalismo comience un lento declive en la segunda mitad del siglo XIX, un declive que se acelera al llegar a la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra también pierde su hegemonía y es suplantada como la potencia por Estados Unidos. Y cuando, con el gobierno de Asquid ya comienzan las políticas, se supone que era liberal de nombre, Asquid, pero ya sus políticas son, ya son políticas que hoy todos los socialistas les llaman políticas sociales. Gasto público indiscriminado, privilegios, prebendas y toda esa suerte de medidas antiliberales. Entonces, ya el liberalismo se acaba en Inglaterra y si a eso le sumamos que el progresismo atrae a los intelectuales, que se vuelven todos socialistas, porque sostienen que es el socialismo la ideología progresista, ya no el liberalismo sino el socialismo. Y si a eso le sumamos en el plano económico la abolición del patrón oro y la vuelta del proteccionismo, entonces tenemos la receta para el declive del liberalismo en Europa. Bien, vamos ahora entonces con la teoría, la tercera parte de la lectura que teníamos asignada para hoy, que se trata de la concepción liberal de conceptos clave de la vida social. ¿Cuál es la concepción liberal de la libertad? Ausencia de coacción arbitraria. No ausencia de todo tipo de coacción, no, sino de la coacción arbitraria y caprichosa. ¿Cuál es la concepción liberal del derecho? Derecho es un conjunto de normas de mera conducta, un conjunto de normas de recto comportamiento. No es el conjunto de prescripciones legislativas. De ahí que el derecho, amigo, tenga una relación ineludible con el orden espontáneo de las acciones humanas. ¿Para qué sirven las normas? ¿Para regular cómo debe, qué es lo que debemos hacer? ¿Para decirnos cómo nos debemos comportar? No. Las normas del derecho sirven para hacer nuestra conducta razonablemente predecible para los demás. Y la conducta de los demás es razonablemente predecible para nosotros. Y de ahí que la noción liberal que se tenga de cuáles son los derechos inalienables del hombre, cuáles son los derechos naturales o los derechos individuales en lenguaje hayekiano, son solo vida, libertad y propiedad. ¿Por qué? Porque son los únicos que establecen obligaciones, no para el que los detenta, sino para los demás. Todos estamos obligados respecto de los derechos ajenos, la vida, la libertad y la propiedad ajenas. Y todos están obligados respecto de mi vida, mi libertad y mi propiedad. De manera que en la concepción liberal del derecho, tampoco podemos ignorar la concepción originaria liberal de la separación de poderes, que rechaza la idea de un poder ilimitado o soberano. Es un poder ilimitado, un poder político. No puede pasar sobre los derechos individuales. ¿Cuál es la concepción liberal de la justicia? La justicia conmutativa, no la así llamada justicia distributiva, o que hoy le llaman justicia social. Por eso Hayek se interesó muchísimo en estudiar dos clases de orden social. Porque dice, la justicia distributiva tiene sentido si hablamos de comunidades, de órdenes sociales comunitarios. Pero en la sociedad propiamente dicha, la única justicia que debe prevalecer es la justicia conmutativa. Que a su vez tiene su raíz en la idea clásica del jurista ulpiano, que es justicia. La disposición permanente de darle a cada quien lo que le corresponde. Trabajaste, que te corresponde, tú paga. O sea, en la forma de honorarios profesionales, salarios, regalías, en fin. Debo, es esa ética del contrato. Te sirvo y me pagas. O me sirves y te pago. Lo convenido. Bueno, ¿cuál es la concepción liberal de la igualdad? La igualdad de trato. Tiene otro nombre esa igualdad de trato. Igualdad ante la ley. Igualdad jurídica. No es una igualdad de resultados, sino una igualdad de trato. Que a todos se nos trate por igual, tomando como rasero de ese trato la ley. Y por eso, los lesivos de la igualdad, ¿cuáles son? El privilegio y la discriminación. Ya en otra sesión hemos hablado de la diferencia que hay entre privilegio y prerrogativa. No es lo mismo. La diferencia que hay entre discriminación y disparidad, que tampoco es lo mismo. No vamos a elaborar ahora en ello, sino que lo remito a una sesión anterior donde tratamos estos temas. ¿Cuál es la concepción liberal de la democracia? La democracia es un buen medio para tomar decisiones colectivas y para que los traspasos de poder sean pacíficos. No es un fin en sí misma. ¿Cuál es el fin? La libertad individual, la cooperación social. En otras tradiciones se podría llamar el bien común. Que a Leonel, uno de nuestros participantes, le gusta mucho la noción del bien común. Ya hemos conversado mucho en este seminario sobre esas nociones. Pero la democracia no es un fin en sí misma, es un mero medio. ¿Cuál es la concepción liberal de la prestación de ciertos servicios públicos? Ayer no se opone a ello. Siempre que esa prestación sea local, no hay razón para hacerla nacional si se puede hacer local. Municipal, diríamos aquí en Guatemala. Esos servicios públicos se prestan de manera subsidiaria, es decir, secundaria. Si no lo prestan los privados, pues perfectamente puede prestarlo el gobierno, pero no es su razón de ser. Es una función subsidiaria en el sentido de secundaria. Y temporal, si cabe. Por ejemplo, la atención a víctimas de desastres naturales. Pero cualquier ayuda que brinde el gobierno debe ser temporal mientras se alivia, se atiende la emergencia y se alivian las consecuencias del desastre. Pero no es permanente esa ayuda. ¿Cuál es la concepción liberal de las funciones positivas de la legislación? Bueno, positivas en el sentido de prescribir. Recuerden que una ley, por lo general, una ley con mayúscula que merezca este nombre, por lo general es negativa. Nos dice lo que no debemos hacer. No maten, no roben, no inicies al uso de la fuerza. En cambio, una ley positiva nos dice, haz esto, haz lo otro. Entonces, Hayek acepta que pueda haber legislación con funciones positivas, pero dice únicamente si esta legislación favorece la competencia limpia y la libertad económica. Libertad económica, eso se refiere con libertad material. ¿Qué es libertad económica? Producir e intercambiar sin coerción ni privilegios. ¿De manera qué? ¿Cuál es la concepción liberal de la libertad intelectual y la libertad material? En otras palabras, la libertad de pensamiento y la libertad económica. Para Hayek, que aquí está hablando por la tradición liberal clásica, libertad de pensamiento y libertad económica tienen la misma importancia y no se deben disociar una de otra. La libertad para las cosas sublimes de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación. No se deben disociar para de las cosas humildes, las cosas de todos los días. ¿Qué se hace todos los días? Producir, intercambiar, consumir. Entonces, libertad económica no tiene menos importancia que la libertad de pensamiento, que la libertad política. Tampoco tiene más importancia, pero no se deben disociar porque no son disociables. Y esa es la, a grandes rasgos, la gran propuesta, o más bien, el gran resumen hayekiano. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.